y para los que dudan no es pura pista y es su voz Soy de mar y su mar, soy triste lamento, yo soy obscurista, soy obscurista, me lo escribiendo, cuando vino el mundo, yo nací llorando y ahora me siento así, sigo llorando, sigo llorando, soy como la vida, el ángel me va volando como un desierto, como un desierto, buscamos verte contra el ocaso, buscamos dichos, buscamos dichos, buscamos dichos, como el amor Hola pues, y soy obscurista Yo nunca te digo, que de mis enviones Soy una somita, soy solita, me llamo al aire Ah, cuánta amargura, siempre con el currante Cuando era niña, hay más mal agua, ama pisa Soy como la vida, que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscamos verte contra el ocaso, se corta el ocaso Buscamos dichos, buscamos dichos, buscamos dichos, buscamos dichos, buscamos dichos Buscamos dichos, 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 buscamos dichos De corazón, de corazón, junto a mis piernas Y la de tu pechote, y el cariño y su amor No sé por qué, no sé por qué, ¿qué será mi estileta? ¿Será que soy, será que soy? Me dio voy a quedar, no sé si me puse No olvides de tu vida Pero mamá, que vuelve a llorar Me sé muy buena y me gusta en el final Y el cariño, que no quiero Para el suerte, soy el perro Soy el mar de vida Y me encanta el final Te siento, soy, te siento, soy Una bella de tu aviso Soy el corazón, el corazón Cuidó la mis piernas Y la de tu pechote, y el cariño y su amor No sé por qué, no sé por qué, vici la mis piretta No sé por qué, 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 no sé por qué. ¿Será que soy, ser recesó, eres bueno y en el final que siempre cae nuestra felicidad que el cielo más que no te vayas avanzar en mi vida si se nos que caballos soy el amor que te vayas y me acabo como tu señor eso es un aplauso fuerte si hay talento para que vean que que sea tanto gracias Cate gracias